Se ahogo, se ahogo papi, se ahogo, se ahogo papi, se ahogo Cate de drag queen, yo me transformo, lluvia de estrellas, yo me transformo Pasar de vuelta, yo me transformo, como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo, soy todas las cosas, yo me transformo Se me dice que habrá el mundo cuando me muere, si me muero como la cola que está cuando me alegre Si siento la verdad, que haya negado, que me guía Esto es muy mía, yo me transformo, una mariposa Quítate de drag queen, guía de estrellas, yo me bolsa Como sex airen, yo me contradigo, yo me transformo Se me dice que habrá el mundo cuando me renon, si me muero como muero, puedes como muerte Si quién soy, adonde la toalla, no me gusta más río, no me manejo, yo me guía Hola, honores, hui, 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 hui. Hu-hu, hui, 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 hui. Vengo a correr al, bebé, hui, 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 hui. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!